Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones En esta ocasión tenemos una Mega Drive 2 Ya sabéis este modelo posterior que salió de la Mega Drive Tamaño más reducido, la placa más reducida, menor consumo Aunque también redujeron un poquito la calidad del audio Esta Mega Drive suena en teoría un poquito peor Un día vamos a hacer una comparativa De hecho creo que ya hay vídeos de comparativa en inglés Podrías hacer una búsqueda en Youtube Bien, no me desvío del tema Esta Mega Drive, ¿qué es lo que le pasa? Funciona todo correcto, tiene salida de vídeo, de audio No tiene ningún problema Pero este botoncito pues no hace su función Realmente es necesario Bueno pues es necesario siempre que el cliente Quiera que su consola funcione perfectamente Así que para abrir la Mega Drive La verdad que es muy muy sencillito Tenemos cuatro tornillos Estos dos de arriba y estos dos de aquí abajo Los retiramos Y con mucho cuidado levantamos la tapa Recordad porque tenemos por aquí No tenemos ningún cable En la Mega Drive 2 lo que teníamos era el difusor Y el LED estaba aquí abajo No es como la... Ya sabéis la Mega Drive 1 Pues estaba conectado El LED estaba directamente puesto en la carcasa Bien, retiramos la carcasa Para poder seguir trabajando Vamos a retirar el protector Y sacaremos la placa Y vamos a medir en principio La continuidad del pulsador Y porque a priori no parece que haya ningún problema físico El pulsador de Reset No parece que esté roto ni partido Tiene su tamaño Tiene su tamaño correcto Así que es probable que el pulsador Pues que no esté haciendo su función Vamos a comprobarlo Bien Ahí están todos los tornillos Tenemos este aquí Y este aquí Aquí atrás Perfecto Muy bien Ya hemos quitado la protección Y ahora solo nos quedan estos dos Que son los que fijan la placa A la base de la consola Y es un sistema Muy bueno Porque tenemos Aparte de estos dos tornillos También está encajado Esto está encajado por aquí delante Con lo cual conseguimos que no se mueva Ya podemos cerrar la consola Perfecto Retiramos la base Y vamos a trabajar Muchísimo mejor Bueno Pues vamos a medir Continuidad Vale Supuestamente Si tenemos Usamos Y no estamos obteniendo nada Pues señoras y señores Este pulsador Obviamente No está actuando Vale No está haciendo su función Esto es la señal normal O sea Estos dos pines Están en continuidad Pero desde aquí hasta aquí Pues no No está haciendo su función No Nada de nada No Está totalmente muerta Así que Voy a buscar A ver si En las tiendas Pues tienen repuesto Y si no pues Esta reparación Pues no No va a ser posible A menos que busquemos Un pulsador De una Mega Drive Que esté totalmente No funcional Que esté rota Y no tenga salvación Fijaos cuánta pelusilla Cuánta porquerilla Como digo Si no hay repuesto Pues la función de reset De esta consola Pues la va a perder Tendremos que apagar Y volver a encender No es que sea gran cosa O sea No es una Una gran falta El que no funcione Pero bueno Es En algunos juegos O Los Los Mega Games Es mucho más rápido El reset El reset directamente Lo que hace es un corte rápido De 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 la corriente ¿No? Y volvemos al menú del juego Mientras que si te apagamos Y volvemos a encender El sistema Vuelve a arrancar Vuelve a cargar La ROM El cartelito este Que pone siempre De SEGA Es Mucho más Más rápido Un reset en caliente Como digo Voy a buscar un Repuesto Y si es posible Continuaremos con la reparación Y si no Pues en En breve Os vais a enterar Bueno Gracias a la magia de la edición Ya tenemos el repuesto El Bueno Pues el botón Es un poquito Más pequeño Pero tiene las patas Lo bastante Lo bastante Largas Como para que Estirándolas un poquito Pues llegue justito A su sitio Recuerdo que este Pulsador es de 10 milímetros No los hay Los hay de 6 Y de 8 Este es de 8 milímetros Y bueno Pues nada Vamos allá Vamos a sustituirlos Es igual De silicona Había Pulsadores De Que eran rígidos Pero eso no No nos servían Así que Venga Retiramos el Pulsador Cogemos un poquito De De flux Y preparamos La zona Para Trabajar fácil Y rápido Vamos allá Vamos allá Vamos allá y y y y y Y ya está. Ya lo hemos sacado. Fijaos aquí el estaño que hemos quitado. Y vamos a colocar el otro pulsador. Igual lo que vamos a hacer es estirar un poquito las patas. Abrimos un poquito. Justo para que entren por ahí. Un poquito y un poquito por aquí. Y fijaos lo bien que queda. Centradito. Vamos a intentar que quede lo más pegado posible. Ahí. Ahí. ¿Lo veis? Perfecto. Pues nada. En su sitio. Gracias. 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 Mejor que nuevas. y bueno pues vamos a probarlo vamos a probarlo bueno pues aquí tenemos nuestra Mega Drive con el pulsador ya nuevo puesto la encendemos ahí está cartelito de Sega saldrá ahora Sega ahí está, vamos cartucho multi el Sega Volumen bueno el M6 y vamos a darle al botón de reset vale efectivamente se resetea y carga de nuevo pues listo la verdad es que es un botón de muy mala calidad hay gente que no ha usado nunca este botón y se le ha atropeado así que nada pues ya sabéis chicos reparación sencilla y pues nada para cualquier cosita estoy abierto a que me mandéis vuestras consolas para hacer cambios reparaciones modificaciones nos vemos en el próximo video adiós que nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video